No sé si realmente lo vamos a pasar en un millón. ¿Puedes hacerlo feliz? Eso quedó atrás. Déjate de contarles. ¿Quién sabes que no tenemos un centavo y nos hace falta ese dinero? A mí no. No hace falta. No hace falta. No hay derecho a su perdón. Así me voy a hacer merecedora de su cariño. Te lo prohíbo, ¿entiendes? ¡Te lo prohíbo! Tú no puedes prohibirme nada. Ya me liberé de tu tutela. Soy tu madre y tendrás que obedecerme siempre. Tú eres la loca. Una irresponsable que no sabe manejar su vida. Me has manejado tú. Y me llevaste al fracaso. Perdiste tu oportunidad. Ahora me toca a mí.